¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquellos que se escaparon, aquí les dejo un recado 25 de diciembre, le va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo, uno por uno los iré cazando Y esto va para toda la raza acelerada y artícese mi pedaño ¡Suscríbete al canal! Y carne quemarse, si eso fue una emboscada Que les quede de enseñanza, lo que le dijo el pato a la garza Y aquellos que se escaparon, aquí les dejo un recado 25 de diciembre, le va a llegar más temprano